...hola buenas tardes... ...aquí en Radio Andújar... ...desde el restaurante Entre Olivos... ...queríamos agradecer... ...a Radio Andújar que cuente con nosotros... ...para esta terturia entre dos... ...que bonito... ...le damos paso a Juan... ...a vosotros los que estáis aquí... ...en este estudio provisional... ...o circunstancial... ...y a ustedes señores y señores... ...que nos escuchan a través de los 92.9 de Radio Andújar... ...justificadles un poco la razón... ...de por qué estamos en el restaurante Entre Olivos... ...se debe y ustedes posiblemente lo recuerden... ...porque somos muy reiterativos... ...que dijimos en su momento... ...que con motivo de cumplir los 40 años... ...el 40 aniversario de Radio Andújar... ...queríamos sacar toda la programación... ...todos los programas... ...queríamos sacarlos a la calle... ...y Tertur y Anteodoy está en la calle... ...está aquí en el restaurante Entre Olivos... ...frente a la extracción del autobús... ...en el lugar... ...¿qué ocurre? Pues que estamos aquí... ...vamos a hacer un programa en directo... ...y que ustedes van a tener la oportunidad de conocer... ...a persona que ha sido para nosotros muy importante... ...sabemos que ellos también somos importantes... ...para ellos y las vivencias que tuvieron en su día... ...pero eso es algo que les corresponde... ...para presentar a nuestra compañera y directora del programa... ...Paqui Ceba... ...a la que en este momento... ...en compromiso de ustedes... ...los que están aquí en el salón... ...y los que nos están escuchando... ...le damos paso adelante compañera... ...pues muy buenas tardes a la audiencia de Tertulia Entre Dos... ...efectivamente como decía el compañero Juan... ...es un formato diferente... ...el que hoy le ofrecemos a la audiencia de Radio Andújar... ...comentábamos hace algunos meses... ...que con motivo de nuestro 40 aniversario... ...queríamos hacer algo especial, algo diferente... ...¿por qué? ...porque el 50 aniversario está muy bien... ...es una fecha muy redonda... ...pero quizá nos queda un poquito lejos... ...y entonces creíamos que el 40 aniversario... ...también era una fecha muy redonda... ...para hacer algo especial a la espera que llegue... ...ese 50 aniversario... ...y ello pues lo que nos ha permitido es hacer un programa de actividades... ...para conmemorar esta efemeridez... ...que nos va a llevar hasta el día 13 de febrero... ...hemos hecho un programa bien amplio de actividades... ...coincidiendo con el 13 de febrero... ...que se celebra el Día Mundial de la Radio... ...esa será la clausura de las actividades... ...del programa de actividades que hemos organizado... ...y en él, pues una de las actividades que teníamos programadas... ...era el sacar los diferentes programas que tenemos... ...por la tarde en Radio Andújar... ...sacarlos a la calle... ...estos programas que se hacen en directo o grabados en nuestros estudios... ...sacarlos a otros escenarios y... ...que se puedan compartir con la audiencia... ...que se pueda ver cómo se hace un programa de radio... ...que se pueda participar... ...y bueno pues... ...Tertulia entre dos... ...que es el programa que se hace los lunes... ...cada 15 días... ...lo alternamos con... ...la tertulia de los lunes... ...con nuestro compañero... ...Juan Parras que ha presentado... ...con Alfredo Ibarra, con Alberto Puig... ...alternamos este programa cada 15 días... ...lo que hemos querido hoy era justamente eso... ...sacarlo a un escenario diferente... ...y que ustedes puedan ver cómo se hace ese programa... ...una curiosidad que tiene este espacio... ...que hoy compartimos aquí en Entre Olivos... ...es que normalmente... ...las personas que nos siguen o que nos escuchan... ...muchas veces nos dicen... ...cuando han pasado de ser oyentes... ...a ser pues entrevistados... ...y han llegado a la radio... ...y han visto dónde hacemos el programa... ...nos dicen... ...oy, aquí lo hacéis... ...yo me imaginaba una mesa camilla... ...tomando un café... ...y yo decía... ...bueno, si... ...tú tenías la idea... ...que el programa se hace así... ...lo hemos conseguido... ...¿por qué? ...porque la idea no es hacer una entrevista al uso... ...que se lo estaba comentando aquí antes... ...alguno de nuestros invitados... ...no es hacer una entrevista al uso... ...pregunta-respuesta, pregunta-respuesta... ...sino que es una tertulia... ...es una charla, como bien dice... ...yo siempre le comento... ...a mis invitados... ...cuando me dicen... ...pero ¿qué me vas a preguntar? ...yo no sé lo que te voy a preguntar... ...se trata de una charla... ...es como si estuviéramos tomándonos un café... ...en una cafetería, en un restaurante... ...y están hablando dos amigos... ...de lo tuyo... ...de lo que pasa en Andújar... ...de la juventud, de la vida... ...de la guerra de Ucrania... ...del gas, del petróleo... ...de la radio, de cualquier cosa... ...es una charla distendida... ...y justamente eso es lo que hacemos... ...bueno, pues ese es uno de los programas... ...que sacamos a la calle... ...que es este, Tertulia entre dos... ...que entre otras cosas... ...bueno, pues normalmente... ...no se sabe quién lo hace... ...esta vez, el que lo estemos haciendo... ...con motivo del 40 aniversario... ...que lo estamos transmitiendo también... ...a través de nuestras redes... ...pues ya pone cara a la persona que lo hace... ...que en este caso soy yo... ...y ahora mismo todo el mundo diciendo... ...más vale que no hubiera salido hija mía... ...por Dios, por Dios bendito... ...más vale que te hubieras quedado en la radio sin más... ...pues esto es lo que hay... ...se hace para la radio, no se hace para las redes... ...y esta vez nos estamos estrenando un poquito... ...para que ustedes vean cómo se hace... ...para que vean... ...que aquí cuando decimos... ...que se trata de no tener guión... ...es que efectivamente no hay guión... ...y lo hacemos de una manera distendida... ...aprovecho ya que estamos en esta Tertulia... ...para indicar... ...que lo mismo que este programa... ...el resto de los espacios que hacemos en la radio... ...también salen a la calle... ...el pasado día 14... ...el programa Altozano Flamenco... ...lo grabamos en directo en la Peña Flamenca Los Romeros... ...el próximo viernes... ...hacemos el Café del Alzheimer... ...también en otro escenario, en la calle... ...o por ejemplo Verde Violeta... ...el programa de la Mujer... ...también lo vamos a hacer en la calle... ...cuando decimos en la calle... ...decimos en otro escenario diferente a la radio... ...eso en cuanto a la programación de la radio... ...a los temas que vamos a sacar a la calle... ...pero luego tenemos otra serie de actividades... ...que hemos hecho con motivo del 40 aniversario... ...y que también la queremos compartir con ustedes... ...y ya aprovecho para... ...a quienes nos estáis acompañando aquí... ...para que lo sepáis... ...que el día 11 de noviembre... ...inauguramos en la Casa de Cultura... ...una exposición que la llamamos... ...Radio Andújar... ...Exposición Retrospectiva 1982-2022... ...que algunos de los que están aquí se van a ver... ...tienen que estar presentes en esa exposición... ...el día 18 queremos hacer... ...una especie de charla, coloquio, tertulia... ...distendida, interactiva... ...en la que también tenemos alguna que otra sorpresa... ...la haremos en Casa de Cultura... ...vamos a tener una especie de guateque... ...sacando a la calle el programa que dirige... ...nuestro director Juan Parras... ...que abría el programa... ...que es con todo y de todo corazón... ...siendo un programa que se hace con música... ...de los 60 y de los 70... ...pues lo vamos a sacar a la calle... ...en un guateque de los 60 y de los 70... ...hemos buscado un enclave con una discoteca... ...que pudiera ser... ...que se asemeje a la época... ...para que lo podamos bailar... ...y que nos podamos tomar una copa... ...y que podamos, en fin, pasar un rato agradable... ...y así una serie de actividades, insisto... ...que desembocarán en el 13 de febrero... ...que terminaremos con una gran exposición... ...en Casa de Cultura... ...donde la protagonista va a ser la mujer... ...mujeres que me gustan... ...Radio Andújar ha elegido algunas mujeres... ...que nos gustan... ...en una primera edición... ...porque queremos que sea una exposición anual... ...que nos permita cada año... ...darle a la oportunidad a mujeres artistas... ...en diferentes disciplinas... ...que puedan exponer conjuntamente... ...y demostrarnos su arte, lo que hace... ...pero en fin, una vez hemos hecho esto... ...y hemos justificado el porqué de nuestra tertulia... ...hoy aquí en Entre Olivos... ...pues nos vamos a ir a lo que es Tertulia Entre Dos... ...que es eso, justamente una charla... ...con nuestros invitados... ...normalmente es un invitado o una invitada... ...por eso es Tertulia Entre Dos... ...pero en este caso, pues van a entender... ...que por tratarse el 40 aniversario de Radio Andújar... ...sea una tertulia... ...pues un poquito más... ...un poquito más amplia... ...primero porque la estamos haciendo... ...interactiva con nuestra compañera María José Toscano... ...que está ahí al otro lado... ...permitiendo que ustedes puedan ver cómo se hace... ...y luego porque interviene nuestro compañero Juan Parras... ...que ha sido, bueno, es el que coordina y dirige... ...la Tertulia de los Lunes... ...que es la que cada 15 días se alterna... ...con Tertulia Entre Dos... ...y luego porque el estar aquí significaba... ...que teníamos que aprovechar la oportunidad... ...de dialogar con más personas... ...y nos hemos ido hasta 1993... ...porque una de las cosas que ha querido siempre Radio Andújar... ...a lo largo de su historia... ...es ser una radio participativa... ...una radio que descubriera a personas... ...que tuviera la oportunidad de conocer a sus gentes... ...y de compartir con ellos... ...pues lo que da de sí el día a día... ...y en el año 1993... ...fue el segundo año que iniciábamos una iniciativa... ...que permitía a los veranos... ...dar la oportunidad a jóvenes de entonces... ...el acercarse a la radio... ...y en participar en una serie de talleres... ...en los que decíamos cómo era la radio... ...cómo se hace radio y que pudieran hacer radio... ...aprendíamos todos a convivir... ...a hablar, a vocalizar, a improvisar... ...a que no nos diera corte, a hablar... ...a demostrar que el problema que hay detrás de esto... ...es que yo, y lo hacíamos... ...yo creo que ahora después lo vamos a ver... ...hacíamos muchas pruebas... ...y cuando, por ejemplo, en aquellos talleres... ...alguno de los chicos que participaban... ...le decíamos en este micrófono... ...di tu nombre completo... ...dónde vives, la edad que tienes... ...y qué haces... ...y le decíamos... ...no te preocupes que no estamos grabando... ...es solamente para que hables... ...pero no estamos grabando... ...y decían su nombre completo... ...decían su edad... ...decían lo que estaban haciendo... ...todo con naturalidad... ...y de pronto le decíamos... ...vale, pues ahora igual... ...pero lo vamos a grabar... ...en el momento en el que decíamos... ...lo vamos a grabar... ...todo el mundo se bloqueaba... ...ya pensaba en lo que había al otro lado... ...me está oyendo mi madre... ...me está oyendo mi padre... ...me está oyendo todo el mundo... ...pero si lo que te estoy preguntando... ...es lo mismo de antes... ...y tu nombre y tu abellido... ...pero ya... ...nos venían los nervios... ...de eso se trataba... ...de aprender a lo largo del verano... ...que había que vencer el miedo al micrófono... ...porque al final era un simple... ...subo y bajo... ...pero en realidad es... ...me olvido de lo que hay al otro lado... ...y voy a ser yo... ...voy a expresarme... ...voy a hablar... ...y sobre todo... ...que esa era la consigna de los talleres... ...voy a pasármelo bien... ...que era una canción de la época... ...bueno pues en aquel 1993... ...que fue el segundo año que hicimos los talleres de radio... ...uno de los chicos que apareció por allí... ...y que se apuntó a los talleres... ...era un tal Manolo... ...qué casualidad... ...Hola Manolo... ...Hola Paqui... ...Manolo... ...Manolo preséntate... ...como entonces... ...di tu nombre... ...tu apellido... ...no edad no... ...sí hijo dilo todo... ...venga... ...dilo todo... ...soy Manuel Guerrero... ...eh... ...trabajo en Entreolivos... ...tengo 28 años... ...29... ...y... ...perdona... ...ha habido interferencia... ...vamos a volver para atrás... ...soy Manuel Guerrero... ...Manuel Guerrero... ...trabajo en Entreolivos... ...sí, ¿tengo?... ...¿cuántos años dice que tiene?... ...30... ...32... ...vale, déjalo... ...déjalo... ...déjalo... ...vamos a déjalo... ...bien, vale... ...muy bien... ...bueno... ...eh... ...como dice Paqui... ...en aquellos años... ...la verdad que... ...seguimos teniendo corte... ...eh... ...nos sigue dando vergüenza... ...nos sigue dando respeto... ...el hacer el ridículo... ...aunque lo que hacemos a diario... ...vamos... ...eso es un día a día... ...hacer el ridículo... ...que si no, no... ...no tiene chiste la vida... ...bueno... ...eh... ...la verdad que fueron... ...todos tenemos laguna... ...yo pienso... ...todos tenemos... ...fueron... ...una edad un poco... ...de todos... ...13, 14, 15... ...bueno... ...estábamos... ...éramos felices... ...no... ...vale... ...y... ...pero bueno... ...aunos así nos acordamos... ...de muchos detalles... ...tenemos... ...yo me acuerdo de muchos botones... ...de muchos... ...discos... ...bueno... ...discos no... ...eran las... ...discos... ...discos y CDs... ...era cuando empezaba el CD... ...eh... ...hace unos poquitos... ...eso no se puede decir... ...sí se puede decir... ...ya lo has dicho... ...no te preocupes... ...eh... ...era cuando empezaba el CD... ...hace cuatro días... ...ya no existe el CD... ...sí existe... ...sí... ...sí sí sí existe... ...existe lo que pasa... ...es que ya el ordenador... ...se lo ha cargado todo... ...pero existen... ...y todavía... ...hasta te puedo decir... ...hasta hace dos años... ...más o menos... ...hasta hace dos años... ...las discográficas... ...dos años... ...dos años... ...tres como mucho... ...hasta antes de la pandemia... ...las discográficas... ...todavía nos seguían mandando... ...los... ...pequeños CDs... ...lo llamaban promocionales... ...que sólo tiene una canción... ...la canción principal del disco... ...nos la iban mandando... ...pero eso ha sido hasta antes de la pandemia... ...ahora ya ha desaparecido totalmente... ...y las discográficas lo mandan todo vía... ...internet... ...¿tú sabes cuando me da yo cuenta... ...de que no usamos el CD? ¿Cuándo? ...cuando yo veo al Yaga y no vende CD... ...cuando lo ves por la calle... ...antes todo el mundo lo encargaba a uno... ...la verdad que hay que pensar... ...que la economía la tenemos... ...un poquito... ...¿vale?... ...y todo el mundo buscábamos al Yaga... ...buscábamos a chicos así... ...que no pudiesen... ...y cuando no te venden CD... ...es que ya... ...algo ha pasado de moda... ...ya estamos en la época del PEN... ...el ordenador... ...el email... ...qué rollo ¿no? ...ni siquiera el PEN... ...porque ya las nuevas tecnologías... ...nos hacen incluso que cuando queremos pasar algo... ...conservar algo... ...mandar algo... ...antes teníamos que coger un PEN... ...y decir... ...me bajo tal canción... ...o tal archivo... ...me lo llevo aquí... ...y lo paso a mi otro ordenador... ...ya ni eso... ...porque ya hay... ...pues sistemas como el WeTransfer... ...yo transfiero... ...y es yo... ...me cojo esta canción... ...y te la paso a ti... ...y... ...y te la paso por ese sistema... ...WeTransfer... ...ni siquiera tengo que utilizar un PEN... ...o sea que ya ni eso... ...cómo ha cambiado todo... ...de aquel 1993 ¿no? ...yo es que no me acuerdo casi... ...del 93 tendría dos o tres añillos... ...si he hecho cuenta... ...bueno... ...si he hecho cuenta... ...si tengo 30... ...sí... ...pero bueno sí... ...si ha cambiado... ...bueno Manolo... ...lo que él no cuenta... ...y no sé si lo van a contar los demás... ...es que perdona que te diga... ...tú tienes muy mala cabeza... ...yo también... ...el problema es que yo soy consciente... ...que tengo mala cabeza... ...y como sé que tengo muy mala cabeza... ...pues en su momento... ...me organice de tal manera... ...que tenemos un sistema de fichas... ...vaya ves tú oye... ...con... ...aparece la fotografía ¿no? ...sí... ...lo te pasa que lo tengo guardado... ...para que el día 18 de noviembre... ...que espero que estéis todos allí... ...tengáis la oportunidad... ...de veros... ...tan bonicos que estabais... ...allá por el año 93... ...con la ficha... ...que indica... ...que tú naciste en el año 77... ...perdona que te diga... ...tú eres del 17 de octubre de 1977... ...y en el año 93... ...pues dos años no tenías... ...lo que pasa que tienes muy mala cabeza... ...y no te acuerdas de la época... ...en la que participaste... ...en un taller de radio en Radio Andújar... ...bueno sí... ...lo que pasa que yo... ...tenía esperanzas que hubiese sido... ...después del 93... ...que hubiese sido el 2003... ...por ahí... ...pero no... ...sí es verdad que fue en el 93... ...creo yo... ...en el 93... ...perdona querido... ...pero te la tenía guardada... ...porque él y yo... ...arrastramos aquí en Entre Olivos... ...una serie de... ...cosas... ...de problemillas... ...entre... ...nuestra querida coordinadora de redes... ...Maria José Toscano... ...nuestro querido director general Juan Parras... ...y él... ...o sea... ...hay aquí un trío... ...que a mí me tiene un poco arrinconada... ...y se la tenía guardada... ...o sea... ...ha llegado el momento... ...lo siento pero te ha tocado... ...te aguantas... ...eres del 77... ...y tu problema es que tienes muy mala cabeza... ...y no recuerdas que eres una... ...eras una criaturita... ...que estuviste allí... ...y te lo pasaste muy bien... ...y que venciste el miedo al micrófono... ...sí... ...creo que sí, no lo sé... ...la vergüenza ya no la tengo... ...no sé si fue en aquella época... ...cuando empecé a desviar... ...yo era el tema de la vergüenza... ...pero sí, sí... ...sí es por aquella época... ...cuando empecé a perderle un poco... ...el miedo y el respeto al micrófono... ...no te queda ningún recuerdo... ...de amigos, de compañeros... ...¿qué cosas te quedaron de aquello? ...sí, me acuerdo de Antonio... ...también que era un chiquito... ...de Antonio Canata... ...cuando empezaba a poner la música y tal... ...que yo no me enteraba... ...por mucho que me lo explico... ...me lo explico 30 veces el pobre... ...al final ya desistió... ...yo no me enteraba... ...es quita un CD, pone un CD... ...sube la banda, baja la banda... ...digo mira, Antonio déjalo... ...déjalos y... ...a mí me gusta la música... ...pero tanto lío no... ...y al final me di cuenta de que... ...yo soy más de oyente... ...más que de... ...sí, sí... ...bueno, pero estuvo bien... ...porque ha habido personas de... ...de aquella época... ...compañeros de entonces... ...que algunos se han dedicado... ...descubrieron el gusanillo de la radio... ...y de aquella época y de años después... ...de antes y de años después... ...y de esa tu época... ...pues ha habido compañeros que se han dedicado... ...al mundo del periodismo... ...y bueno, de la radio... ...de la radio han salido... ...han salido muchos y grandes... ...locutores y locutoras... ...y presentadores y presentadoras... ...que ya tienen fama... ...pues a nivel nacional e internacional... ...está el caso de Flora González... ...que pasó por Radio Andújar... ...está el caso de Francisco Javier Oliver... ...que empezó en Radio Andújar... ...hoy es uno de los grandes en Canal Sur... ...y tenemos a compañeros que se dedican... ...a otras cosas a nivel de periodismo... ...incluso con grandes premios... ...nacionales de periodismo... ...que despuntaron en la radio... ...porque... ...bueno, se tuvieron que formar después... ...nosotros en este caso... ...lo único que hicimos fue... ...despertarle el gusanillo, ¿no?... ...el gusanillo que ya era algo bonito, ¿no?... ...el despertar el gusanillo y decir... ...pues yo me voy a dedicar a esto... ...porque efectivamente me apetece... ...o no, como tu caso... ...en aquel año... ...lo que hiciste fue conocer... ...que te gustaba aquello... ...que fuiste una persona curiosa... ...que te gustó el curiosear... ...el aprender cosas nuevas... ...sí, sí, por supuesto... ...el conocer gente... ...la verdad que sí... ...yo no fui esa persona... ...que a lo mejor tiró por la rama del periodismo... ...pero sí es verdad que mucha gente... ...se ha criado con la radio Andújar... ...tanto el que se ha informado... ...como el que ha empezado escuchando Radio Andújar... ...aquí soy el referente de radio... ...en Andújar... ...y hoy por hoy habéis sido 40 años... ...y esperemos que se haya otros 40 años más, ¿no Juan?... ...ay, malamente me veo yo... ...por lo menos, ¿no?... ...me veo muy malamente... ...me veo muy malamente yo eso... ...ves como luego Eva tiene que sacar... ...la cara por Juan... ...si es que tú siempre estás ahí buscando... ...siempre estoy con que me duele algo... ...no puede ser... ...Manolo, yo tengo que aprovechar... ...que estoy aquí en tu casa... ...porque tú... ...tuvisteis una experiencia con nosotros... ...lo de los cables y los botones... ...y los botones... ...dijiste tú, esto no era para mí... ...y luego te he dedicado a otras cosas... ...¿a qué te empezaste dedicando?... ...¿a qué me empecé dedicando?... ...pues empecé, yo creo que he hecho de todo un poco... ...en esta vida, ¿no?... ...en esta vida tenemos que pasar todos por todo... ...y todo, yo creo que... ...todo el mundo hemos pasado por varias etapas... ...y hemos pasado... ...pues yo empecé... ...bueno, mi... ...mi juventud, mi padre murió joven... ...murió joven, me tocó despertar un poco pronto, ¿no?... ...y en una época complicada me fui a Córdoba... ...vale, con unas familias que tengo allí... ...empezamos allí... ...allí fue donde empezó mi época a trabajar... ...luego llegó la época de la mili... ...volví aquí a Andújar... ...y empecé en una empresa de transporte... ...la verdad que con mucho cariño... ...muy buena gente, le tengo muy buenos recuerdos a aquello... ...y doy un aplauso a esos camioneros... ...esa gente que está en la carretera... ...que no sabemos hasta qué punto... ...lo que esa gente no hace por nosotros y por hoy... ...bueno, y luego ya empecé la hostelería... ...yo me gustó esto de la hostelería... ...de los vasos, las copas, la gente, el jaleo... ...y yo creo que ese fue mi pelición... ...ya no he podido salir, desde entonces ya... ...monté un pequeño balecillo... ...de tapillas y tal... ¿Dónde fue eso? ¿Dónde montaste ese primer balecillo? Eso hace unos 10 años por ahí, ¿eh? ¿Dónde? No hace más... ...eso en Maguelos, en la calle Cazorla... ...aquí yo... ...la verdad que tuve la suerte... ...que me fue bien, conocí mucha gente... ...era muy chiquillo, me llevé muchos palos por todos lados... ...también, mucha alegría también... ...porque son los que tienen todos los trabajos... ...porque si te gusta algo te llevas... ...yo creo que igual por igual, ¿no? ...porque no le prestas... ...tanta atención a las penas... ...y le dan más la alegría... ...y... ...y luego ya... ...adaptamos un pequeño negocio... ...el boulevard, una cafetería... ...y tal... ...y conocí a mi mujer... ...la que hoy por hoy... ...todavía sigue siendo mi mujer... ...hasta que un día de esto... ...hasta que se vaya con Juan... ...porque al ritmo que vamos... ...sí, esto, bueno... ...esto tiene que acabar algún día... ...Juan, Parra y Eva, sabes que tienen una... ...no tiene que ser... ...claro, con lo que estoy viendo yo aquí... ...que a mí me tenéis marginada... ...cualquier cosa puede ocurrir... ...bueno... ...que conociste a tu mujer... ...y conocí a mi mujer... ...nos casamos... ...y ella... ...tuvimos la suerte o la desgracia o... ...o la vida y la... ...se trasladó... ...sí, siempre hay que pensar positivo... ...y la trasladaron a Málaga... ...y allí que nos fuimos... ...yo... ...tras pasé el pequeño este negocio... ...que tenía el último, el boulevard... ...y no me fui con ella a Málaga... ...porque claro, llevábamos un añico casado... ...o me iba con ella, me quedaba... ...o te mandaba aquí Eva... ...y en aquella entonces no conocía a Marijoses... ...no, a lo mejor te hubieras pensado... ...o Eva, cuando terminemos aquí... ...vamos a tener que arreglar algunas cosas... ...bueno, y me fui para allá... ...estuve trabajando en hoteles, en restaurantes... ...he trabajado... ...he conocido mucha gente de muchos países... ...muy bien, la verdad que muy bien... ...muchas culturas, muchos conocineros... ...muchos camareros... ...mucha gente de muchos sitios... ...yo que sé, una vida como cualquier otro, ¿no?... ...como todos hemos tenido etapas... ...y todos hemos tenido sitios... ...y todos hemos tenido momentos, ¿no?... ...y a mí me ha tocado eso... ...y la verdad que con mucho cariño... ...yo, es que de lo malo se me olvida... ...yo tengo un problema con eso... ...es que no me acuerdo... ...un día para otro se me olvida lo malo... ...eso es un don... ...sí, ¿no?... ...espero yo, porque... ...un don y un privilegio... ...podemos ser Alzheimer tan joven... ...que soy 30 años... ...ya tendrá un problema... ...ya, sí veo que los de los 30 años... ...un problema... ...bueno... ...¿sabes lo que yo digo?... ...sí... ...que tú tienes una suerte impresionante... ...se lo decía yo el otro día a tu mujer, a Eva... ...que cuando las cosas se ven desde fuera... ...vosotros desde dentro vivís el día a día... ...los problemas propios de un negocio... ...que un día está mejor, un día está peor... ...las relaciones de las personas... ...tenemos que convivir... ...hay hijos de por medio, la familia... ...compaginar el trabajo... ...y la vida familiar que es un mismo núcleo... ...es muy difícil... ...para eso es un trabajo en equipo... ...y bueno... ...es un trabajo en equipo... ...mi día a día no es... ...no soy nadie sin mi mujer... ...sin mi suegra... ...sin mi familia, sin mi nano... ...que eso es... ...si no fuese por ellos no... ...no sigues, no te olvidas... ...exactamente... ...esos son los que te dan fuerza... ...en los que todos tenemos una persona de apoyo... ...yo ella es mi... ...ah, que se me emociona... ...es tu apoyo y para ella es lo mismo... ...me consta porque hace muy poquito también me lo decía... ...y eso es lo que os hace diferentes... ...es lo que os hace diferentes y os hace de verdad... ...eh... ...cómo te diría yo... ...como ese gran equipo que lo va a superar todo... ...porque si a nivel personal... ...y a nivel profesional... ...sois capaces... ...de seguir en el mismo camino... ...y equilibrar... ...eso está todo conseguido... ...porque uno puede llegar con su trabajo... ...cada uno un trabajo diferente... ...llegáis a última hora... ...perdona mañana te lo digo... ...cariño que estoy muy cansado... ...me acuesto... ...y no pasa nada... ...pero vivir el día a día... ...el trabajo... ...y las relaciones familiares... ...con los problemas que puede haber con los hijos... ...con la familia... ...y superarlo todo... ...y que te emociones cuando hablas de tu mujer... ...eso ya lo dice todo... ...dice mucho de ti... ...ahora que no bonito todo, eh... ...tengo claro... ...normal... ...tenemos una guerra... ...como que para aguantarte a ti... ...yo me lo estoy imaginando yo... ...por Dios... ...ves por qué quiero más Mari José que a ti... ...ya lo sé... ...esa puntilla la tengo ya clavada... ...ya lo sé yo... ...Manolo... ...muchísimas gracias por haber estado en Tertulia entre dos... ...un placer... ...siempre contigo... ...a tu lado... ...gracias... ...gracias... ...bueno pues aquí en Tertulia entre dos... ...y no se vayan ustedes a creer... ...que esto se ha acabado ya... ...porque en el grupo donde estaba nuestro querido amigo... ...Manolo... ...había otro chico que se llamaba Fran... ...entonces tenía pelo... ...era moreno... ...no tenía barba... ...Fran... ...estás por ahí por favor... ...a ver si es que no sé yo si está Fran... ...a ver si puede venir... ...Fran por aquí... ...bueno pues estaba yo diciendo que... ...entre... ...entre las personas que están hoy aquí con nosotros... ...pues está Fran... ...que entonces tenía pelo... ...allá por el año 93... ...ahora sigue teniendo mucho pelo la verdad... ...lo que pasa es que ya le delata... ...de que ya tiene pues como... ...como Manolo... ...veintitantos años ¿no? ...más los que anduve a gata... ...también... ...que fueron unos pocos ¿no? ...unos pocos... ...hola Fran... ...bueno a Paqui... ...bueno a Paqui... ...a Juan y a todos... ...Fran también formó parte de... ...de ese equipo... ...fantástico... ...de gente que dejó... ...que no se lo he dicho a Manolo... ...pero ahora os lo digo... ...que dejasteis una huella importante... ...en la radio... ...guardamos con mucho cariño... ...vuestro paso por Radio Andújar... ...porque vosotros aprendisteis... ...pero nosotros también... ...porque ese contacto que nos permitisteis... ...con vosotros... ...con muchas personas a la vez hablando... ...con muchas personas a la vez haciendo trabajo... ...haciendo programas... ...era una enseñanza también para nosotros... ...porque estamos acostumbrados... ...hacer una entrevista a uno... ...una entrevista a dos... ...o moderar un debate... ...pero siempre es... ...uno habla, el otro habla... ...pero cuando se trata de coordinar... ...y de diseñar programas... ...de conoceros... ...de... ...un poco manifestaros... ...cómo se hace la radio... ...cómo aprendemos a hablar... ...a modular, a vocalizar... ...pues la verdad eso también para nosotros... ...fue una experiencia ¿no?... ...el transmitir nuestros conocimientos... ...y el ver las dudas o las cosas que nos planteabais... ...que a lo mejor nosotros lo veíamos... ...como una cosa muy natural... ...y de pronto dices... ...no, es que me ha planteado una cosa... ...en la que yo no había caído... ...¿tú qué recuerdas de aquella época? Mira, yo recuerdo de aquella época... ...que empezamos a... ...o sea, aprendimos a hablar en público... ...aprendimos a... ...a ser adultos... ...en el sentido de que aprendimos... ...a estar en un sitio público... ...y a controlar un poquito lo que decíamos... ...a... ...a empezar a tratar con la gente... ...que eso luego, por lo que yo estoy viendo... ...a todos nos ha servido en la vida... ...porque a todos hemos terminado... ...o de cara al público... ...o... ...maestros, vendedores... ...entonces nos ha servido un poco de para todos... ...y luego muchas veces... ...yo me acuerdo de tu frase... ...hablamos castellano... ...de aprender a vocalizar... ...que era algo que no hacíamos... ...teníamos todos la patata en la boca... ...aprendimos a vocalizar... ...y una cosa que con los años... ...cada uno por su trabajo... ...por sus diferentes trabajos... ...todo por mí... ...no ha venido muy bien. Bueno, no hemos empezado como con Manolo... ...yo quiero que te presentes... ...que digas tu nombre completo... ...y tu edad... ...hasta donde tú quieras contar... ...pero eso sí... ...como dijimos entonces... ...vocalizando... ...y en castellano... ...a ver cuéntamelo... ...pues me llamo Francisco Jesús Estepa Plaza... ...tengo cuarenta... ...de verdad tengo cuarenta y ocho... ...si me digo que tengo cuarenta y tres machos reú... ...y... ...y a qué te dedicas... ...pues ahora mismo estoy trabajando a los candiles... ...pero yo también como Manolo... ...he tocado todas las plazas y todos los palos... ...todos los palos... ...he estado vendiendo muebles... ...he estado en una fábrica... ...he estado en la oficina del Departamento Popular... ...como tú sabes... ...he estado... ...y casi siempre de cara al público... ...casi siempre de cara al público... ...y trabajando con la gente... ...con sus cosas buenas y sus cosas malas... ...oye de alguna manera... ...el contacto que tú pudiste tener con la radio... ...para romper ese... ...ese telón que siempre hay... ...que nos da vergüenza el corte... ...la vergüenza no hablar público... ...¿te sirvió de algo en la radio para eso?... ...mucho, mucho... ...yo me acuerdo... ...es una cosa que no ha venido bien... ...a la hora de... ...de pensar que... ...lo que te decía antes... ...es que no es... ...que hay gente... ...pero que si hay gente no pasa nada... ...es una conversación que mantenemos tú y yo... ...y si hay gente... ...mirar a uno y hablar a ese uno... ...aunque haya 50 personas delante... ...y es una cosa que... ...pues si se aprendió ahí... ...y luego cada uno por ir desarrollando... ...a su manera y con su estilo... ...pero cada uno lo ha hecho... ...claro, cada uno lo ha hecho... ...¿tú qué recuerdas de aquel año 1993?... ...es que era una edad muy mala... ...es que era una edad malísima... ...era una edad muy mala... ...es que era 18... ...que me acuerdo que entré por los pelos... ...porque creo que era hasta los 18 años... ...y yo cumplía los 19... ...el 17 de septiembre y entré por día... ...entré por día... ...y yo qué recuerdo... ...yo recuerdo... ...el estudio... ...de hecho antes, el estudio... ...a mí me encantaba lo que era... ...preparar los programas... ...los de cortar y pegar... ...eso me encantaba... ...me mandaba ya al fútbol... ...porque el fútbol sigue sin gustarme... ...y hombre, y con Luis Miparrao... ...sigue siendo muy amigo mío... ...que lo conocía ahí... ...y sigo siendo mi oficina a los toros... ...a los toros sí... ...pero al fútbol no... ...qué raro que haya un hombre... ...que no le gusta el fútbol... ...a ver, me gusta el fútbol... ...para juntar a ver con mi amigo... ...todo como una cerveza... ...ya... ...pero un punto peluta... ...o sea que yo he de ver... ...y transmitir... ...y decir esto... ...no, no te gusta... ...nada... ...¿en qué deporte te gusta... ...algún deporte que te hubiera gustado transmitir... ...que no fuera el fútbol? ...se me han pasado dos górricas por la cabeza... ...me parece que tú de deporte... ...yo nulo, nulo... ...o sea, yo siempre he tenido dos pies izquierdos... ...siempre he tenido dos pies izquierdos... ...y como... ...me decía Paco Martínez Pajares... ...no, esto no es lo tuyo... ...Paco Martínez Pajares... ...para que no lo sepa... ...un mítico profesor de Sanfa... ...de educación física... ...sí, sí... ...por ahí hemos... ...por ahí le hemos pasado más de uno... ...y me decía que lo mío era imposible... ...y dos pies izquierdos... ...entonces dije... ...si Dios no me ha llamado por aquí... ...¿para qué? ...entonces me decía... ...que me gustaba más... ...yo gasto a los malucos... ...pues... ...oye Fran, dices que tú... ...te has dedicado a muchas cosas... ...como decía Manolo... ...has hecho de todo... ...has tocado todos los palos... ...tú has apostado por Andújar... ...¿no?... ...has desarrollado toda tu... ...tu vida profesional hasta ahora... ...aquí en Andújar... ...yo siempre en Andújar... ...y luego ya conocía... ...mi mujer... ...ya en mi casa... ...y ya... ...ya si hago una ocasión de irme... ...ya por ahí complica... ...porque mi mujer... ...es funcionario... ...trabaja aquí en Andújar... ...entonces no es posible... ...pero si me hubiera gustado... ...haber probar hasta un tiempo fuera... ...pero por circunstancias... ...por mi casa... ...mi madre... ...mi familia y tal... ...pues no... ...no puedo ser... ...oye y de aquella época... ...de los talleres en la radio... ...porque tú conociste... ...una de las emisoras... ...una de las radios... ...tú llegaste... ...a la segunda... ...a la segunda radio... ...como yo digo ¿no?... ...porque tuvimos... ...hemos tenido varios enclaves... ...¿de las personas que conociste... ...guardas recuerdo... ...o guardas contacto... ...con alguna de estas personas?... ...yo con casi todos... ...contigo y con Juan... ...con Luis Miparrao... ...por supuesto con María Quiroz... ...con Antonio Canata... ...con José María Marto... ...si es que yo conocía todo allí... ...entonces... ...hombre con quien más... ...con María por motivos que ya sabe... ...y con... ...sobre todo con Luis Miparrao... ...son con los que más relación he tenido... ...pero porque a lo largo de la vida... ...la vida no ha ido juntando... ...por diferentes caminos en la vida... ...no a José... ...se no ha cruzado la vida... ...lo que se ve que tú eres... ...una persona muy alegre... ...tú... ...me da la impresión de que... ...ya eras entonces... ...cuando eras más jovencito... ...eras una bomba de relojería... ...que metías la... ...la inyección de alegría... ...de optimismo... ...que lo malo viene solo... ...¿ah sí?... ...lo malo viene solo entonces... ...¿pa' qué?... ...pues las cosas... ...el vaso siempre que ve... ...lo medio lleno... ...sí... ...por lo menos siempre... ...porque lo malo viene solo... ...y vamos a ver la cosa con alegría... ...vamos a reírnos... ...si... ...tenemos que reírnos de todo lo que nos pase... ...si al final siempre... ...no es que sea solo un chiste... ...pero que a todo lo malo... ...y que se haga algo bueno tiene... ...o algo positivo... ...tú eres una persona... ...que entre otras cosas... ...ha pasado por el mundo de la política... ...que por eso estábamos hablando... ...que conociste a nuestra compañera María Quiroz... ...que fue compañera de Radio Andújar... ...porque formó parte de la lista del Partido Popular... ...y eso es una gran responsabilidad... ...formar parte de... ...de una formación política... ...que trata de... ...de dirigir... ...los... ...el camino de... ...de un pueblo... ...de una... ...de... ...de la ciudadanía... ...yo lo que pasa es que lo que yo hacía... ...a ver... ...estaba la política... ...y luego están los que están detrás... ...que son los que... ...los que hacen... ...o los que organizan... ...para que los que están delante... ...cuando lleguen a los sitios... ...lleguen a las cosas... ...este organizado... ...ahí estás tú... ...esto como esto... ...no se ha hecho solo... ...esto no es la verita mágica... ...aquí habrá... ...una organización... ...habrá... ...se habrá hecho el cartel... ...habrá que organizar mesa... ...traer las cosas... ...y todo eso tiene que hacerlo alguien... ...hoy está salva... ...Marco Gijón... ...y en aquella época estaba yo... ...ahí... ...yo en la época... ...yo me lo pasé muy bien... ...pero lo mismo... ...conocen mucha gente... ...te mueves por muchos sitios... ...y... ...y no es monótono... ...claro... ...yo la monotonía hago que me aburre... ...eternamente... ...te gusta hacer muchas cosas... ...me gusta que sean... ...que hoy no se huasca ya... ...hoy no se huasca ya... ...ni huasca mañana... ...que sean las cosas diferentes... ...que tengo un poquillo de alegría... ...un poco de... ...que no sea siempre la monotonía... ...de un trabajo de... ...desallador... ...delante de una máquina y... ...y se ha acabado... ...y se ha acabado... ...pues entonces me queda una cosa que preguntarte... ...cuando esa monotonía... ...te puede en un momento determinado acechar... ...y puede caer sobre ti... ...y dices... ...no, es corto y cambio... ...¿qué hobby tienes... ...para desconectar de todo? ...pero ahora mismo... ...yo siempre he tenido un hobby y una afición... ...que ha sido los caballos... ...los caballos... ...los caballos... ...es algo que me ha pasado ahora por circunstancias... ...porque a todo no se puede acudir... ...porque económicamente a todo no se puede acudir... ...pero yo para mí... ...siempre mi... ...lo que a mí me relajaba... ...y aunque fueran un par de horas a la semana... ...era montar caballo y tu mitad a la sierra... ...o sea, y pegarte un paseo desde... ...hasta el peregrino con un bocadillo en la alforja... ...y dos láticas de cerveza... ...y yo era el tío más feliz del mundo... ...y eso me daba energía para toda la semana... ...qué bonito, o sea, disfruta de la naturaleza... ...tú eres de los que recogen las latas y todo... ...y te lo llevan, ¿no? ...yo soy de los que llevo la bolsica... ...y voy echando la lata dentro... ...y cuando llegan los contenedores se echen allí... ...y cuando ves a tanta gente guarrúpeda... ...que lo va dejando todo, ¿qué dices? Cerdo ahí en todos lados... ...sí, ¿verdad? Vale, por culpa de unos cuantos no se puede generalizar... ...por culpa de unos cuantos que no recogen las que quedan los perros... ...no todos los que tenemos perros son unos guarros... ...por culpa de unos cuantos que tiene la cerveza... ...no todos los caballitos son unos cerdos... ...tú lo has dicho... ...oye, ¿sabes que estamos celebrando el 40 aniversario de Radio Andújar? Sí... ...tú cuando llegaste por el año 93 ya teníamos unos poquitos años... ...pues no se nos nota... ...no se nos nota, ¿verdad? ...ves por lo que te tengo que querer... ...sé que te tengo que querer... ...gracias Fran por haber estado en este estudio... ...muchísimas gracias a vosotros... ...y como dice Manolo... ...Juan, 40 más... ...40 más... ...muchas gracias a Fran... ...y tenemos más invitados... ...no te puedes ir, Fran... ...no te puedes ir... ...no te puedes ir... ...bueno, como es muy tranquila... ...la vamos a dejar que haga... ...como allá en el año 1993... ...en los talleres de Radio Andújar... ...se hubiera tenido que presentar... ...porque le hubiera dicho... ...di tu nombre y dos apellidos... ...vamos a dejarlo de la edad... ...que las mujeres ya se sabe... ...que tampoco hace falta entrar en tanto detalle... ...nombre y dos apellidos... ...y con eso vamos... ...vocalizando y poniendo las S's... ...por favor... ...bueno, esto se está grabando... ...porque yo era de las que se ponía muy nerviosa... ...cuando decía... ...se graba... ...no te preocupes... ...no estamos grabando... ...temblaba... ...no estás grabando... ...pues soy... ...soy Esperanza Criado... ...soy de Andújar... ...tengo 40 y algo... ...muy bien llevado... ...yo con orgullo... ...y nada... ...y muy contenta de estar aquí... ...hace un placer que me hayas invitado... ...madre mía... ...estamos rescatando a... ...a grandes gentes... ...a grandes personas... ...que han pasado por... ...por Radio Andújar... ...y que nos han... ...como decíamos antes con Fran y con Manolo... ...nos han enseñado mucho... ...ellos habrán llevado enseñanzas... ...y habrán aprendido... ...y se habrán llevado... ...eh... ...cosas bonitas y recuerdos... ...y sobre todo el contacto con... ...con compañeros... ...porque bueno... ...todas las cosas que nos hemos contado aquí... ...en Tertulia entre dos... ...y que sí le hemos contado en nuestra programación... ...que la... ...en las... ...diferentes etapas que hemos hecho los talleres... ...ha habido un poco de todo... ...incluso... ...eh... ...se han conocido parejas... ...que siguen siendo hoy ya parejas... ...matrimonios consolidados... ...que de alguna manera la radio hizo allí de... ...the first date... ...como la gente me dice... ...the first date entonces ¿no?... ...y que hoy son grandes amigos de... ...de la radio que nos recuerdan... ...pues gracias a vosotros... ...nosotros nos conocimos... ...y eso siempre es muy bonito ¿no?... ...y ha habido varias... ...varias parejas... ...que... ...que siguen siendo muy... ...muy felices y... ...y lo comparten con nosotros ¿no?... ...así que ellos... ...o ellos... ...tanto los que están aquí... ...como los que no están aquí han aprendido... ...pero nosotros también hemos aprendido... ...esperanza formó parte del grupo... ...del año 1993... ...donde estaba Manolo... ...donde estaba Fran... ...y también queremos... ...conocer... ...¿qué recuerdas tú de entonces?... ...y para mí es que fue una experiencia fantástica... ...porque... ...cuando comenzaste la radio... ...yo me acuerdo de vuestro comienzo de la radio... ...de ir un día... ...para felicitar... ...porque antes felicitaba... ...y había que ir... ...a la radio... ...a escribir... ...y yo me acuerdo que ya... ...eso me supo... ...uy... ...la radio ¿no?... ...y cuando mi madre me dijo... ...pues hay talleres de radio en verano... ...ay mamá... ...pues a mí me encantaría... ...y fue una experiencia bonita... ...a pesar de que luego... ...cuando me puse delante del micrófono... ...pues una empezaba a titubear... ...a ponerse nerviosa... ...y recuerdo eso... ...el tranquilízate... ...esto no pasa nada... ...es un simple micrófono... ...tú lo puedes hacer bien... ...vocaliza... ...y eso pues la verdad que para mí... ...personalmente como mi persona... ...que soy muy abierta a los que me conocían... ...pero era muy tímida en aquel entonces... ...pues para mí sí... ...para enfrentarme a personas desconocidas... ...y hablar... ...a mí me ayudó mucho la radio... ...porque hoy a qué te dedicas... ...pues ahora soy maestra... ...madre mía... ...ya llevo muchos años de maestra... ...llevo ya más de 20 años de maestra... ...o sea que tú lo de relacionarte con la gente... ...lo has tenido... ...a tope, a tope... ...lo has tenido que desarrollar sí o sí ¿no?... ...sí, sí... ...lo que pasa que es verdad que fue un antes y después... ...era una persona muy nerviosa... ...me daba miedo mucho... ...el enfrentarme con la gente... ...es verdad que el micrófono todavía me impone... ...pero sí que el hacer la entrevista en la calle... ...cuando estábamos... ...teníamos que ir al ayuntamiento... ...o en el camping... ...que lo hemos recordado a algunos compañeros... ...pues... ...o en esos programas también que hubo concurso... ...de una cerveza y también teníamos que hablar... ...con la gente de... ...la ruta de la tapa... ...sí... ...y todo eso te hizo acercar y... ...lo que sé, perder el miedo de tener... ...ser más cercano... ...ser más cercano... ...sí porque vosotros allá por el año 93 en la radio... ...tuvimos la oportunidad de iniciar... ...lo que luego el ayuntamiento cogió el testigo... ...que nos pareció una cosa muy maravillosa... ...en que Radio Andújar iniciara... ...ideara una actividad... ...que luego el ayuntamiento lo retomó... ...luego lo dejó... ...pero la ruta de la tapa, la primera ruta de la tapa... ...se inició en Radio Andújar... ...en la década de los 90... ...y aquí están los testigos que lo pueden decir... ...que nos íbamos por ahí... ...realizando programas en directo... ...hablábamos con los protagonistas... ...regalábamos, hacíamos obsequios... ...regalábamos un montón de cosas... ...y en fin, intentábamos sacar lo mejor... ...de cada uno de los... ...de los bares y de los restaurantes que participaban... ...era una manera de trabajar en lo nuestro... ...y de también que vosotros os soltarais ¿no? ...la verdad que sí... ...lo que pasa es que fue fácil... ...o nos lo hicisteis fácil... ...porque al final éramos unos colegas... ...eramos nuestros compañeros... ...llegamos a ser desconocidos... ...algunos no nos conocíamos de antes... ...y empezamos a hacer un grupo... ...y sentimos eso... ...que estábamos en familia... ...porque era nuestra mamá... ...además de siempre... ...a escondida decíamos... ...¿qué viene la mamá para aquí? ...ja, ja, ja, ja... ...qué graciosa... ...era mamá para aquí... ...ya estamos... ...vale, vamos... ...oye Esperanta... ...¿te suena Radio Sol 7? ...me suena porque yo me uní a ese grupo... ...porque hablamos del 93... ...pero hubo un anterior... ...otro... ...otro grupo... ...y sí me acuerdo... ...y sobre todo de nuestros programas... ...de los sábados por la mañana... ...que montábamos durante todas las semanas... ...que se emitiera como Radio Sol 7... ...conservamos la placa... ...tenemos una placa allí en la radio... ...que recuerda vuestro paso por Radio Andújar... ...con aquellos espacios tan llenos de contenido... ...y que la gente agradeció mucho... ...porque escuchaba a la gente de su pueblo... ...a su gente... ...que erais hijos, hermanos... ...y que dios, que está mi espe allí en la radio... ...que está allí... ...y eso era muy bonito porque... ...no es como escuchar a un locutor... ...no conoce... ...sino que se estaba escuchando a vosotros... ...y le transmitíais... ...lo que estabais viviendo... ...la experiencia que estabais disfrutando... ...además era una responsabilidad... ...porque nosotros... ...desde el lunes... ...hasta que se terminaba de grabar un viernes... ...eran cinco días... ...en los que estábamos muy comprometidos... ...buscando temas... ...y formando ese programa que duraba... ...me acuerdo si una hora o dos horas... ...pero para nosotros era un trabajo... ...y una responsabilidad... ...y pensando que íbamos a hacer la siguiente semana... ...era muy motivador la verdad... ...bueno lo que a lo mejor no saben... ...pues los oyentes de Tertulia entre dos... ...es que Esperanza... ...pues sí que ha tenido también... ...lo mismo que Fran... ...ha formado parte de una formación política... ...como el Partido Popular... ...trabajando en la retaguardia... ...que es donde más se curre... ...donde más se trabaja... ...Esperanza ha sido concejala... ...del Ayuntamiento de Andújar... ...en el área de juventud... ...yo he estado igual que Fran... ...en la retaguardia... ...y delante... ...y con cada uno con su... ...con su experiencia... ...y... ...te dio... ...nos dio... ...me dio la oportunidad de ver... ...la otra realidad... ...de ver... ...cómo era el... ...el mundo de los adultos... ...claro... ...nunca mejor dicho... ...oye... ...muchas de las veces siempre decimos... ...cuando uno forma parte de una formación política... ...dice yo cuando... ...si yo fuera... ...si yo tuviera la oportunidad de ser concejal o concejala... ...haría esto, haría aquello... ...a lo diría más allá... ...pero luego pasa que cuando llega el momento... ...te encuentras con una realidad... ...que no puedes hacer todo lo que quieres ¿no? Eso es... ...eso es una de las cosas con las que te encuentras... ...eh... ...que tienes muchas cosas que quieres hacer... ...y cuesta mucho trabajo... ...de todas maneras bueno... ...dentro de la edad que yo tenía... ...porque yo creo que soy de las concejales... ...más jóvenes que ha habido en toda la legislatura... ...pues bueno, cosas conseguí... ...hay cosas que todavía perduran... ...como en la sala de estudio... ...fue una idea que dije... ...tiene que haber una sala de estudio... ...y sí, habiendo una sala de estudio... ...entonces dices bueno... ...pues tan mal... ...no fue mi iniciativa, ni mi sueño, ni mi historia... ...así que... ...bueno... ...que es difícil sí, es muy difícil... ...pero es cuestión de como todo poner ahínco... ...tener ganas de trabajar... ...porque eso sí que hay que tener claro... ...a todo el que sea político... ...que si quieres ser político... ...es porque quiere trabajar... ...no porque quiera lucir... ...o porque quiera estar... ...para... ...ya sabemos... ...sí... ...bueno... ...¿por qué dejaste la política? ...por problemas familiares... ...ay... ...aquello de no poder conciliar... ...eh... ...mi padre tenía una enfermedad degenerativa... ...bastante importante... ...y... ...eh... ...la política dedicaba mucho tiempo... ...y mi padre no quería yo perder el tiempo con mi padre... ...entonces yo lo dejé... ...por eso... ...¿te hubiera gustado seguir en política? ...sí... ...yo no lo descarto... ...pasa que ahora toca... ...hacer de madre... ...hacer de profesora... ...pero yo no lo descarto... ...no lo descartas... ...entonces lo hiciste con el partido andalucista... ...el partido andalucista... ...y... ...¿con quién lo harías ahora? ...hombre... ...pues... ...pues con Andaluz se levanta... ...Andaluz se levanta... ...está muy bien... ...o sea que no descartas... ...¿cuántos hijos tienes? ...dos... ...dos... ...ahora ya te dan la oportunidad de poder... ...dedicarte un tiempo a hacer lo que tú quieras... ...me falta un poquito... ...me falta un poquito... ...o sea que aguantas un pelín... ...y luego te toca a ti... ...por qué no... ...mhm... ...oye... ...recomendarían los talleres de radio... ...para... ...para más criaturitas... ...yo sí... ...sería una oportunidad... ...además creo que la gente joven necesita... ...de actividades diferentes... ...y esto es una buena... ...actividad... ...de hecho... ...los niños... ...ya en la escuela... ...se están ofreciendo oportunidad... ...de lanzarse un poco... ...y... ...y está viendo que... ...que os gusta... ...por qué no... ...de vosotros que tenéis más experiencia... ...un encanto... ...gracias Esperanza... ...a vosotros... ...gracias por haber estado con nosotros... ...no te vayas que tenemos que hablar... ...nos quedan 15 minutos máximo de programa... ...vale... ...y queremos ahora después... ...hablar un poquito después contigo fuera de micrófono... ...vale... ...gracias Esperanza... ...a vosotros... ...en Tertulia Entre Dos seguimos... ...que... ...por cierto... ...tenemos ruido de fondo... ...ya lo están escuchando ustedes... ...pero es que justamente de eso se trata... ...hemos sacado... ...eh... ...la Tertulia Entre Dos de nuestros estudios... ...la hemos sacado justamente... ...para venirnos aquí... ...hasta restaurante Entre Olivos... ...porque amablemente... ...nuestro amigo Manolo y Eva... ...nos han permitido el que nos vinéramos aquí... ...a esta Tertulia... ...a esta charla... ...y bueno... ...aquí estamos... ...pues dialogando con... ...personas que yo creo que ya lo han descubierto... ...ustedes... ...a quienes nos siguen a través de redes... ...y también... ...a quienes nos siguen a través de la Tertulia de los lunes... ...pues estamos... ...hemos rescatado... ...alguno de los participantes de aquellos talleres del año 1993... ...que bueno... ...queríamos saber qué recuerdos tienen... ...qué recuerdan de entonces... ...y no sabemos... ...no sé quién está conmigo ahora mismo... ...pero vamos a ver si aprendió algo... ...allá por el año 93... ...y le pedimos que vocalice y se presente... ...pues buenas tardes... ...mi nombre es José Miguel Rubano... ...y yo... ...de los que hoy hemos estado aquí... ...soy quizás el Benjamín... ...tengo 42 años... ...por entonces en el 93 tenía 13 añitos... ...y nada... ...estoy encantada que me hayáis llamado aquí... ...para participar en este pedazo de tarde... ...que llevamos... ...con todos los compañeros y demás... ...y nada... ...lo que tú me quieras preguntar... ...aquí estoy... ...tenía voz radiofónica entonces... ...y la sigue teniendo... ...y dice Eva... ...sí, sí, la tiene... ...pero... ...José Miguel, buenas tardes... ...buenas tardes... ...que sabemos que te hacía mucha ilusión... ...porque hemos tenido la oportunidad... ...este verano de contactar... ...y tuvimos la ocasión de adelantarte... ...lo que teníamos en mente... ...lo que queríamos hacer... ...y tú dices... ...yo quiero estar ahí... ...tengo muchos recuerdos de entonces... ...es que para mí... ...yo te lo comenté en su día... ...se lo comenté a Juan también... ...y para mí... ...es que... ...aunque haya pasado casi 30 años... ...yo lo recuerdo como una de las etapas de mi vida... ...quizás que me haya marcado tanto, tanto, tanto... ...o sea, para bien... ...no sé si será solamente por... ...por como en mi caso vino... ...porque en mi caso... ...fue un regalo... ...por haber sacado buenas notas... ...o sea, yo saqué buenas notas ese año... ...y... ...yo escuchaba Radio Andújar... ...como casi la mayoría de la gente de aquí de Andújar... ...y pues cuando empezaste a anunciar los talleres de radio... ...pues yo a mi madre y a mi padre... ...si saco buenas notas... ...yo quiero hacerlo... ...si saco buenas notas... ...yo lo quiero hacer... ...y bueno, evidentemente sabía que iba a sacar buenas notas... ...porque si no, no le hubiese dicho nada, ¿sabes? ...pero... ...y saqué las buenas notas... ...y llegó mi madre y mi padre... ...y pues me lo regalaron... ...y me regalaron la oportunidad... ...y claro... ...yo sí que es cierto que yo cuando llegué... ...pues por entonces... ...junto con un compañero que tenía... ...se llamaba Miguel... ...sabes, pues éramos como quien dice... ...los Benjamines del grupo... ...porque sí que es cierto que había gente pues... ...Fran tenía... ...me saca dos o tres años más que yo... ...sabes, dos, ¿no? ...nada más... ...por ahí sí que es cierto que yo... ...estaba como empezando a despuntar la adolescencia... ...pero otros estaban metidos de lleno en la adolescencia... ...sabes, y estaban... ...vaya, pero hasta los... ...y la verdad que para mí fue una experiencia... ...que no la voy a olvidar en la vida... ...o sea, no voy a olvidar ni esos datos... ...de hecho... ...si hay algo que yo he sacado de la radio... ...aparte de... ...poder hablar de cara al público... ...de dedicarme a lo que me dedico... ...es... ...mi amor y pasión por la música... ...o sea, yo soy una persona que... ...que amo la música... ...he sido músico... ...de Semana Santa, pero bueno, he sido músico... ...eh... ...me gusta todo el estilo... ...me encanta la música en directo... ...o sea, que en realidad... ...una de las cosas que más... ...más he sacado también de la radio... ...y yo escucho radio a diario... ...es por todo, aparte de... ...por las tertulias y demás... ...por la música, sobre todo por la música... ...y sigues escuchando Radio Andújar... ...sí, y de hecho... ...la escucho fuera de Andújar... ...porque por suerte o por desgracia... ...mi trabajo... ...tengo que estar moviéndome mucho por a... ...por... ...en este caso por Andalucía... ...que yo me muevo por toda Andalucía... ...y... ...lo que antes decía Manolo... ...de que si los CD... ...que si los... ...ahora, gracias a las tecnologías nuevas... ...pues te da la posibilidad... ...en este caso... ...a través de vuestras aplicaciones... ...y a través de otras aplicaciones... ...que dan posibilidad de... ...de escuchar la radio a través de internet... ...pues yo, gracias a Dios... ...pues cuando por ejemplo estoy en Sevilla... ...o en Huelva o en Cádiz... ...pues... ...el Fuente Sorda de Juan Parra... ...casi a diario lo escucho... ...la noticia, si no la escucho en el momento... ...luego me pongo el podcast... ...cuando la grabación... ...y es lo que me tiene a mí... ...pues las dos semanas que me pego fuera de casa... ...aunque yo me pego fuera de casa prácticamente todo el mes... ...pero las dos semanas que duermo fuera de casa al mes... ...pues me permite estar conectado con la actualidad... ...y con las necesidades de aquí del pueblo. Hay una cosa que comentaba... ...tanto Manolo, Esperanza, Fran... ...y lo comenta también José Miguel... ...que ellos conocieron los... ...y han conocido aquellos equipos... ...de trabajo que teníamos en el año 1992... ...que han evolucionado muchísimo... ...hasta tanto que incluso... ...aunque bueno... ...lo comentamos como anécdota... ...ellos han visto y lo tienen en sus casas... ...la nueva tecnología... ...pero recuerdan en el año 93... ...qué tipo de equipos hablaban... ...trabajaban... ...y ahora cuando vemos este micrófono de Solapita... ...como lo llamamos... ...dicen... ...madre mía... ...con aquellos trastos con los que entonces... ...conocíamos la radio... ...os acercasteis a una cosa arcaica... ...el famoso Revox o... ...Revox... ...el Revox... ...sí que en realidad ese... ...digamos es el nombre de la máquina... ...un radio caser enorme... ...yo lo tenía asociado como que era un radio caser enorme... ...con un pedazo de... ...cintas que... ...le dabas para adelante y para atrás... ...cortabas... ...lo ponías más rápido... ...menos rápido, más lento... ...se te daban... ...obra como esta... ...y muchas cuñas de publicidad que teníais vosotros... ...se grababan en ese formato... ...es más... ...a nosotros una de las actividades... ...que no sé si recordaréis... ...que era... ...que grabábamos cuñas de radio y la grabábamos ahí... ...o sea que realmente... ...ese tipo... ...luego por ejemplo teníais infinidad de discos... ...que aunque Manolo ha dicho antes que se está perdiendo... ...sí que es cierto que he de decir que la actualidad... ...actualmente... ...la discográfica sobre todo a nivel nacional e internacional... ...no tanto de lo que es... ...la discográfica... ...como diría las internacionales... ...pero sí los movimientos más independientes... ...están retomando el formato LP... ...el formato de disco de vinilo... ...y es verdad que se está volviendo... ...a recuperar... ...y de hecho se está lanzando mucho... ...recuperar lo que sí que es cierto... ...que el CD sí se perdió... ...pero el formato LP sí que... ...y lo que es el disco de vinilo se está recuperando... ...y yo me acuerdo que vosotros tenéis eso... ...tenéis vuestros discos también... ...tenéis todo eso... ...los tenemos... ...miles y miles de discos... ...se está recuperando porque es un poco el romanticismo... ...que supone... ...el darle al aparatito... ...poner el brazo en la aguja... ...el pick-up... ...que lo conocen... ...alguno de los que están por aquí... ...no decían el pick-up... ...nosotros lo hemos sido como el tocadiscos... ...que también hemos vivido una etapa de evolución del mismo... ...de entonces al de ahora... ...que han vuelto... ...hay también un abismo... ...son mucho más modernos... ...se parecen mucho a los de los DJ... ...pero bueno... ...siguen siendo ese romanticismo... ...de poner el brazo... ...de la aguja sobre el disco... ...el sonido... ...el sonido que tiene un disco... ...para mí como he dicho que me gusta mucho la música... ...no tiene nada que ver... ...el sonido analógico con un sonido digital... ...pero ni por asomo... ...nada... ...yo le digo el sonido huevo frito... ...sí... ...porque se oye... ...se oye al principio... ...hasta que arranca... ...le digo yo... ...ha escuchado el sonido huevo frito... ...oye José Miguel... ...¿a qué te dedicas ahora? ...bueno actualmente... ...llevo 10 años trabajando para una... ...no voy a decir el nombre... ...pero para una multinacional... ...del sector del pequeño electrodoméstico... ...actualmente yo me encargo... ...de todo lo que son las grandes superficies... ...a nivel de Andalucía... ...en este caso por suerte... ...puedo decir que trabajo en Andalucía... ...porque tenemos la mejor tierra del mundo... ...ya no solamente... ...yo he tenido la oportunidad de trabajar... ...fuera de Andalucía... ...durante 7 años que estuve viviendo en Cataluña... ...y sí que es cierto que a mí me... ...lo que quería era por todos los medios volver... ...si no poder trabajar en Andúja... ...porque ya sabemos cómo está la oportunidad de aquí en Andúja... ...que es complicado... ...pues poder trabajar desde Peñaperros para abajo... ...yo decía yo tengo que trabajar desde Peñaperros para abajo... ...porque yo soy una pasión de la Semana Santa... ...de las tradiciones en general... ...de mi romería, de la Virgen de la Cabeza... ...de todo lo que tenga que ver con... ...que lujo ¿no? ...con Andalucía... ...y tengo la suerte de eso... ...de trabajar en toda Andalucía... ...y sí que es cierto que llevo ya... ...trabajas con los pequeños electrodomésticos... ...pero ¿en qué consiste tu trabajo? ...yo soy comercial... ...yo soy... ...en este caso soy comercial... ...también coordino... ...equipos de venta... ...sabes... ...a nivel de Andalucía y Canarias... ...que te llevo yo también ese tema... ...y luego también hago formaciones... ...a nivel tanto de vendedores... ...por ejemplo... ...especializados como Corte Inglés... ...Al Campo... ...en señas de este tipo... ...yo formo a los equipos de venta que tienen ellos... ...damos formaciones... ...y luego también pues... ...también formo a nivel de... ...lo que son nuestros... ...nuestros trabajadores internos... ...conozco mucho productos... ...yo me dedico mucho a lo que es... ...conocimiento de productos... ...y la verdad que... ...luego pues a lo que es el tema comercial... ...en sí... ...o sea que si quiero comprar un... ...en pequeño electrodoméstico... ...tú me lo vendes... ...yo te lo vendo... ...te lo empaqueto... ...baratito, baratito... ...me lo vende más barato en niños... ...me lo quitan de las manos... ...te lo quitan de las manos... ...oye... ...y te gusta tu trabajo por lo que veo... ...a mí sí... ...me encanta... ...yo de hecho... ...llevo 10 años casi en esta empresa... ...pero... ...como comercial llevo... ...pues si tengo 42 como he dicho... ...que a mí no de los 43... ...pues desde que tengo 19 años... ...o sea que... ...no he hecho otra cosa... ...¿te has dedicado a esto siempre? ...siempre... ...o sea... ...a ver... ...también he tocado palos de... ...cabarero y demás... ...pero mi profesión ha sido con... ...yo digo... ...vendo arena en el desierto... ...y te vendo agua en el océano... ...porque es que he tocado... ...de todos los palos... ...he vendido chucherías... ...he vendido seguros... ...he estado vendiendo detergentes... ...bebidas... ...o sea... ...he estado vendiendo de todo... ...pero siempre me he dedicado al mundo del comer... ...en este caso de... ...a gente comercial se llamaba antes... ...pero yo el mundo comercial... ...¿te sirvió la radio para romper un poquito... ...lo del corte... ...la vergüenza... ...el hablar en público? ...la verdad es que sí... ...porque yo... ...en hablar en público... ...pues no es que me haya desagradado nunca... ...pero sí que es cierto que tenía... ...pero sí que... ...de lo que me sirvió la radio fue para... ...esa agilidad mental que tienes que tener de resolución muchas veces... ...sabes cuando tienes que enfrentarte ante público... ...por ejemplo como estoy ahora mismo... ...si muchas veces yo en mi trabajo en medio a día... ...tengo que reaccionar muy rápido a que me preguntan... ...y yo siempre tengo que tener salida... ...y sí que es cierto que la radio te hace ser ágil... ...porque la radio... ...para mí yo considero que es el medio más ágil que hay ahora mismo... ...y además está en plena efervescencia a través de la radio... ...nunca se ha perdido... ...pero yo creo que es el más inmediato... ...y el más directo... ...y el que te hace estar mucho más rápido que... ...una televisión que está todo programado... ...que tiene todo eso... ...o por ejemplo... ...el periódico que tú editas y demás... ...y eso sí que me ayudó mucho... ...a mí me ayudó mucho romper eso... ...pues nos ha acabado el tiempo... ...y a mí me gustaría que tú lo despidieras el programa... ...yo luego hago un matiz pero despídelo tú... ...pues nada... ...solamente dar las gracias a la gente que ha estado aquí... ...a Manolo que ha sido el que ha roto el hielo... ...a Fran, a Esperanza... ...a todos los que han participado durante todos estos años... ...en lo que son los talleres de radio... ...y sobre todo dar las gracias a ti Paqui... ...a Juan... ...a todo el equipo de Radio Andújar... ...porque yo personalmente... ...yo creo que es extensible a todos mis compañeros... ...nos hemos llevado un trocito vuestro... ...para la posteridad... ...y esperemos que como mínimo otros 40 años más... ...madre mía... ...si es que hay que quererlos... ...bueno aquí para la radio vamos a cortar... ...pero ahora después vamos a seguir... ...unos minutillos con ellos... ...porque queremos que tengan un recuerdo... ...de la radio y del 40 aniversario... ...y le teníamos una pequeña sorpresa... ...porque se creen que no sabemos los años que tienen... ...hasta la semana que viene.